Este lunes habíamos informado que los Estados Unidos había aprobado la entrega de aviones caza F-16 a Ucrania por medio de Polonia, pero a este jueves la propuesta se cayó. ¿Por qué se cayó y cómo sería la negociación? En primer lugar, el Pentágono ya tenía la aprobación del Congreso de los Estados Unidos en una decisión bipartidista que además de los caza incluía más de 1.300 millones de dólares en ayuda militar adicional representados en misiles antiaéreos Stinger y misiles antitanques de la clase NLAW. Washington entregaría aviones caza F-16 a Polonia para que estos fueran entregados a los pilotos ucranianos. Por su parte, el gobierno polaco, que se había mostrado reacio a la entrega de los aviones, finalmente la aprobó. Informes de inteligencia de las agencias norteamericanas señalaron que a la entrega de los aviones, el líder de la Federación Rusa, tomaría otras decisiones que, por demás está decirlo, serían letales no sólo para Polonia, sino para los demás países del este de Europa como Estonia, Lituania, Letonia, Moldavia y Rumania. ¿Pero en qué consisten las nuevas decisiones militares de Vladimir Putin? Te lo cuento en lo sucesivo de este informe. Te damos la más cordial bienvenida a nuestro canal, Periodismo Objetivo Magazine News. Si crees que este tema es de tu interés, compártelo en tus redes sociales, al igual que con tus familiares y amigos. Y si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita de las notificaciones, para que no te pierdas nuestros próximos estrenos. Lo más difícil de la entrega de los aviones casa a los ucranianos, era conseguir que Polonia estuviera de acuerdo con los procedimientos. Pero estaba la gran pregunta de si los pilotos de Zelensky podrían pilotear los casa estadounidenses. La pregunta era más que obvia, dado que los casa F-16 necesitan un entrenamiento especial para poder maniobrarlos. Luego entonces, la alternativa era un canje. Polonia entregaría aviones casa MiG-29 de fabricación rusa a los ucranianos y en su reemplazo, Estados Unidos le enviaría a los casa F-16 a Polonia. Los pilotos ucranianos sí tienen entrenamiento en los MiG-29. Por ende, era más fácil hacer el canje y ya todo estaba listo. Sin embargo, hubo varios detalles que hicieron al gobierno de los Estados Unidos echarse para atrás con la propuesta, que un poco más adelante la voy a explicar. Mientras tanto, analicemos por qué la OTAN se negó a imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. En su discurso ante los legisladores británicos, en la Cámara de los Comunes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo lo siguiente. Asegúrense de que nuestros cielos ucranianos estén seguros. Asegúrense de hacer lo que se debe hacer. Con su súplica apasionada, entregada a través de una videoconferencia, Zelensky estaba pidiendo una vez más una zona de exclusión aérea, bajo la cual sus aliados occidentales desplegarían sus aviones de combate para ahuyentar a las fuerzas rusas, que durante las últimas dos semanas han estado bombardeando ciudades ucranianas. Kharkiv, la segunda ciudad más grande del país, ha sido devastada por ataques aéreos indiscriminados, dejando las calles llenas de escombros y cráteres de bombas y acabando con todas las esperanzas de una reconstrucción rápida. Sin embargo, hasta ahora la llamada de Zelensky ha sido rechazada. Incluso si los países occidentales han mostrado una determinación inquebrantable de condenar la agresión militar de Moscú y al mismo tiempo desencadenar una serie de sanciones ruinosas para paralizar su aparato militar, una zona de exclusión aérea sigue siendo la línea roja más grande que las democracias no están dispuestas a cruzar. Pero permíteme primero explicar qué es una zona de exclusión. Un concepto relativamente novedoso, la zona de exclusión aérea o NFZ, se inició a principios de la década de 1990 durante la Guerra del Golfo, cuando una coalición de 35 naciones se unieron para expulsar a las fuerzas iraquíes de Saddam Hussein de Kuwait. La teoría es simple. Una zona de exclusión aérea es una área limitada sobre la cual no se permite volar a aeronaves de un origen específico. Podría verse como el equivalente aéreo de una zona desmilitarizada. En la práctica, sin embargo, el concepto es complicado y arriesgado. Para hacerla cumplir es necesario desplegar vigilancia y aviones de combate para detectar, identificar y, si es necesario, derribar a todos aquellos que violen los términos. En varias guerras se han implementado zonas de exclusión aérea. A diferencia de Irak, Bosnia y Libia, una zona de exclusión aérea en Ucrania enfrentaría a la OTAN contra una potencia nuclear, en este caso Rusia, con el segundo ejército más poderoso del mundo, algo que los líderes obviamente quieren evitar. Creo que todos los estímulos para que la OTAN se involucre en el conflicto militar ahora son irresponsables, dijo la primera ministra lituana, Ingrida Simonit. En Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacó esta línea roja cada vez que un periodista la mencionaba, diciendo lo siguiente. Entendemos la desesperación del presidente Zelensky, pero si hiciéramos eso, terminaríamos con algo que podría conducir a una guerra en toda regla en Europa, que involucre a muchos más países y cause mucho mayor sufrimiento, dijo Stoltenberg la semana pasada. La implementación de la solicitud de Zelensky requeriría que los Estados miembros desplieguen sus aviones de combate dentro del espacio aéreo de Ucrania, para rastrear y ahuyentar a las fuerzas rusas. Las operaciones de vigilancia tendrían que ser constantes y sistémicas, extendiéndose sobre una enorme superficie de 603 kilómetros cuadrados. Ahora, en el Pentágono se dieron cuenta de que enviar aviones desde los países fronterizos con Ucrania. Significa enviar pilotos de la OTAN. Y esto los rusos podrían considerarlo una intervención directa en el conflicto. ¿Y cuál es el problema de enviar estos aviones? Pues que se verían obligados a derribar cualquier aeronave rusa que surque a los cielos de la zona de exclusión aérea. ¿Y cómo crees que responderá Vladimir Putin? Una inmediata respuesta con misiles sería la mejor manera de contrarrestar a los aviones de la OTAN e incluso de los Estados Unidos. ¿Qué otra cosa podría hacer Putin? Ordenar defenderse disparando misiles, varios de los cuales podrían ser dirigidos hacia los países que hacen frontera con Ucrania del lado europeo. Luego entonces, estamos entendiendo cuál es el peligro. Los informes de inteligencia norteamericanos señalan que esto es lo que harían los rusos si ven aviones de la OTAN sobre cielo ucraniano. Y esos misiles impactarían en suelo europeo. Y tenlo por seguro que no sería cualquier clase de misil. Putin dispararía misiles de largo alcance, aduciendo que se trató de un error de cálculo para atacar a los países del este de Europa. Entonces, sí se armaría la Tercera Guerra Mundial. Y esto es lo que hay que evitar. Bien, pasando al tema del por qué se desechó la idea de enviar los aviones caza F-16 a Polonia. Muchos han dicho que el Pentágono desconfía del canje por los caza MiG-29 rusos que Polonia le estaría entregando a Ucrania. Y en los que los pilotos de Kiev sí tienen entrenamiento. Pero te puedo asegurar que existe otra poderosa razón. En todas las guerras, incluso en la Segunda Guerra Mundial, tanto Rusia como sus aliados y Estados Unidos con los suyos, tenían objetivos muy claros con respecto a mejorar cada vez más su armamento. Y para ello era imperioso, además de incautar armas, incautar aeronaves para realizar esa ingeniería inversa. ¿Para qué? Para copiar la tecnología enemiga y, dado el caso, para mejorarla e incorporarla en sus propios aviones. Y estos casos se dieron durante todo ese periodo. Y muchos aviones fueron derribados en Alemania. Sus pilotos fueron detenidos y obligados a revelar la información sensible sobre el funcionamiento de las aeronaves. Una de las razones por las que existieron los kamikazes japoneses era porque estos pilotos morían en los ataques estrellando sus aeronaves contra barcos, como sucedió en Pearl Harbor, para que no cayeran en manos del enemigo. Bien, desde hace más de 30 años, los fabricantes de aviones militares, tanto en Estados Unidos como en otros países, han colocado dispositivos de autodestrucción en sus aviones con el objetivo de que si estos caen en manos enemigas, se autodestruyan. Tanto el sistema de control que guía las aeronaves, como su sistema de ataque. Entonces, lo que ha dicho un experto del Instituto de Investigación Científico Militar de Washington es que los MiG-29, al ser aeronaves rusas, podrían tener su propio sistema de autodestrucción controlado por Rusia y un MiG-29 podría caer sobre Kiev. Entonces, sería peor el remedio que la enfermedad. Ahora, en la capital, el presidente Zelensky rechaza todas las preocupaciones y predicciones hipotéticas y continúa defendiendo el cierre de los cielos ucranianos a todos los misiles rusos y aviones militares de ese país. En una respuesta mordaz a Stoltenberg, el presidente ucraniano, llegó incluso a culpar a Occidente de las bajas civiles, diciendo, Todas las personas que mueran a partir de este día también morirán por ustedes, por su debilidad, por su falta de unidad, dijo el presidente Zelensky. A medida que continúan las discusiones entre las capitales europeas y Washington, también lo hace la guerra. En dos semanas desde que comenzó la invasión, la ONU ha registrado más de 1.300 bajas civiles dentro del país, con casi 500 fallecidos. Pero es más que obvio que los números reales son difíciles de contabilizar, dadas las circunstancias extremas que hoy existen sobre el terreno. La mayoría de las bajas civiles registradas fueron causadas por el uso de armas explosivas con un área de impacto amplia, incluido el bombardeo de artillería pesada y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, misiles y ataques aéreos, dice la ONU, señalando que las cifras reales son considerablemente más altas. Y de hecho tienen que serlo. No está claro cuánto de esta destrucción ha sido infligida por aviones rusos en comparación con las fuerzas terrestres y navales. Pero la verdad es que Putin ha disminuido los ataques con aviones y bombarderos debido a la gran cantidad de bajas militares y a la gran cantidad de aeronaves que han destruido las fuerzas ucranianas, que incluyen aviones y helicópteros. Si bien Moscú ha desplegado aviones de combate y misiles de crucero Kalibr para atacar instalaciones ucranianas, también ha enviado miles de tanques, artillería y vehículos militares para realizar importantes bombardeos con cohetes de artillería, que han impactado edificios residenciales y han dado de baja a decenas de civiles por todo el país. Las fuerzas de Putin efectúan un ataque sin misericordia, que en las últimas 24 horas incluyó un hospital infantil. ¿Qué su parte Ucrania ha atacado al ejército invasor utilizando misiles antitanques y antiaéreos proporcionados en tiempo récord por Estados Unidos y la OTAN? La feroz resistencia de Kiev ha logrado frenar el progreso de la invasión de Rusia, preparando el escenario para un conflicto prolongado y costoso para ambos bandos, pero especialmente para las tropas rusas. A medida que la guerra se vuelve más cruel y quede claro que no terminará mañana, los costos humanitarios serán cada vez más altos, dice Bruno Leté, miembro principal del German Marshall Fund de los Estados Unidos. En este momento la pregunta para la OTAN es si permanecerá al margen y observar o actuará en algún momento. La violencia ha precipitado el mayor éxodo humano desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Más de 2 millones de ucranianos han huido del país en menos de dos semanas y han entrado en los países vecinos, según Naciones Unidas. La Unión Europea ha activado una ley que nunca antes había sido utilizada para acoger a los refugiados. El rápido deterioro de la situación, dice Leté, ofrece una ventana de oportunidad para que la OTAN establezca una zona de exclusión aérea sobre la parte occidental de Ucrania a la que aún no han llegado las fuerzas rusas y así crear un corredor humanitario que permita la salida ordenada y la salida segura de los ciudadanos. Pero vamos a ver si esto se puede lograr. Leté dice que cree que esto podría ser pues la OTAN podría aprovechar que no hay fuerzas rusas allí para instaurar la zona de exclusión. Es factible en este momento con bajo riesgo, dice Leté. Bueno, vemos que las fuerzas rusas están actualmente concentradas en el este de Ucrania y alrededor de Kiev. Y esto también lo dice Leté, admitiendo que recientemente cambió de opinión sobre la línea roja de la OTAN. Dado el progreso muy lento de la guerra, no creo que Rusia en este momento tenga siquiera la capacidad de evitar la implementación de una zona de exclusión aérea en el oeste del país. Incluso si la zona de exclusión aérea está geográficamente apartada. Según señala Leté también, la operación aún requeriría la luz verde de todos y cada uno de los estados miembros de la OTAN, algo poco probable en este momento, dado el bajo apetito político por cualquier esfuerzo que pueda arriesgarse a una escalada y conllevar a un compromiso sin un final claro que esté a la vista. Para complicar las cosas a la alianza, cualquier intento de imponer una zona de exclusión aérea debería, en principio, estar respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, como fue el caso de las incursiones de Bosnia y Libia. Como uno de sus miembros permanentes, Rusia seguramente ejercerá su poder de veto para anular cualquier resolución que condenen la invasión o autorice una intervención militar, haciendo uso del Acuerdo de la Defensa de los Pueblos. Pero podemos ver que esta alternativa es completamente inviable, porque obviamente Rusia no lo va a permitir. Alternativamente, el gobierno ucraniano podría invitar formalmente a las fuerzas extranjeras a ingresar al país, como lo hizo el gobierno iraquí, cuando se conformó la coalición liderada por Estados Unidos, que se envió en 2014, para luchar contra el llamado Estado islamista. En vista de los últimos discursos de Zelensky, la invitación parece estar todavía sobre la mesa, a pesar de los repetidos esfuerzos de Occidente por rechazarla. De hecho, ya han llegado más de 20.000 voluntarios, se dice que es un grupo de mercenarios, que está llegando a Ucrania para ayudar y colaborar en el conflicto. Y por hoy no es más, no olvides suscribirte y darle a me gusta, cuídate mucho y bendiciones del todopoderoso. Te espero en nuestro próximo programa. ¡Gracias!